Soy Waldo Fernández, diputado local de Morena, Nuevo León, y estas son mis iniciativas para tu bienestar. ¿Te imaginas tener estancias de día donde cuiden a los adultos mayores para que puedas salir a trabajar sin preocuparte por quien los cuide? ¿O que las actas de nacimiento no tuvieran caducidad y no tuvieras que desembolsar un gasto más al buscar empleo? En el Congreso de Nuevo León presenté 46 iniciativas que solo tenían un objetivo, tu bienestar. Pero los intereses personales pudieron más y el McPrian rechazó cada una de mis iniciativas solo por ser de Morena. Pero no todos somos iguales, yo sí sé trabajar poniendo al frente los intereses del pueblo. Llegó el momento de hacer las cosas bien por el bienestar de Nuevo León.